...entregarse el sede que está construyéndose con Evo Cumple y por otro lado también hay un decreto supremo con la prefectura de Kikibé hacia Yucumo de electrificación, eso tiene que ser en la realidad y por lo tanto con los dirigentes siempre tiene que coordinar nuestro presidente para cualquier entrega de obra, en el mes de abril ya se va a hacer esa entrega del resto del sede que se está haciendo para Yucumo y por otro lado también un compromiso de que tiene que haber un radio emisora en la Federación de Yucumo como también en la población donde se necesita más que todo una radio emisora.